¿Y para poder limpiar el cuadro? ¿Para recuperarse? ¿Es fácil o es fácil? Sí, este cae mucho más rápido. Los fotopolímeros, nada de las características de fotopolímeros es que recuperar es fácil. Este... Comparado a los dos, este cae más rápido. Este es un poquito más duro. Pero también... Nada más la pica, se mueve el producto y ya está, ya no es así. No, la del cromato es muy duro. Y más si le pones al sol, se hace piedra ya. Oye, te digo, perdón. No teníamos cidro, hacíamos la antigua, hacíamos con escobía. Que sobe y sobe. Ya la hidra va a pasar. No, no cambió la opción. No, con el hidra aquí va a pasar. Un minuto a la... Yo compré justo una hidrocatcher K2 Dakar, que está en oferta. Me compré un minuto de $400, casi por $300. Ni pensarlo en el fit. Y lo compré. Y ya después dije en la institución que lo había comprado con la moneta. Porque podría decir, no hay. O sea, está tan mal de verdad. Esta es la fotopolímero. Esta es la fotopolímero. Que también se puede tener diaso al 3%. Ah, el 3%. Al aplicar el diaso nos da más resistencia si trabajamos en casa, el agua y el chavo. Pero el tiempo de exposición también aumenta. Unas tres veces más que cuando trabajas sin diaso. Yo uso bastante esa condición. ¿La exposición depende de la mesa? No, es claro. El tiempo de exposición varía de acuerdo a la potencia de los fluorescentes de la mesa, distancia de los fluorescentes. Mi vidrio, la separación de los fluorescentes, todo eso. Una insoladora. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos hace hace? ¿Cuántos minutos? Es dos o tres minutos. Depende de la mesa. Sí, dos o tres minutos. Para pagar. Buenos días, buenos días con todos. Estamos en una capacitación aquí en el Taller Icarus. Mi nombre es Joey Susano. Desde Taller Icarus, aquí en Santa Catalina, La Victoria, Lima, Perú, Sudamérica, El Mundo. ¿Cuántos minutos hace? ¿Cuántos minutos hace? ¿Cuántos minutos hace? ¿Cuántos minutos hace? Hemos solicitado, tomen en cuenta ese detalle también, hemos solicitado una capacitación a los amigos de representaciones activas. Hemos solicitado una capacitación para una de sus marcas Lúmina, la marca que fotogrababa para emulsiones, para fotograbar. Y productos complementarios para la limpieza y recuperación de mallas. Y bueno, como siempre hacemos, tratamos de publicitarlo en vivo, mediante videos, para poder compartir la información. Bien, luego de esta presentación, tengo que decirles, comentarles de que si ustedes desean hacer algún tipo de preguntas, consultas, todas son bienvenidas para poder transmitirles a, transmitírselas al técnico Luis Frágiles, técnico de Lúmina. Saludos Luis, saludos, saludos con todos los que están conectados, Michelle, Carolina, José. Saludos sinceros, fraternos. Bueno, me voy a acercar un poquito más, voy a acercar la cámara para que ustedes puedan escuchar las diferentes explicaciones y consultas de los asistentes. Claro, es también de depender las calidades, el control de calidad de los productos. A nosotros siempre mantenemos un control de calidad. Producimos, hacemos el control de calidad, vemos que esté bien, que mantenga los rangos de tiempo, de posición, todo. De dureza, de resistencia con las tintas y sale. Y a veces con las emociones directas, las emociones de micrófono en sí, no hace mucho porque agarran cola, le echan pigmento y micrófono. No mantienen un control de calidad. A mí me enseñaron a hacer la emoción. Yo aprendí, cuando aprendí, no sabían hacer la emoción. Con cola sintética, un poquito de pigmento azul. La que en ese tiempo sí, las emociones que me entienden eran la agape, la acitella. La emoción casera que nos enseñaron a hacer a mí. Cuando las tocó la sintética, tu pigmento lo mezclabas, salías eléctrico y te compras tu micromato en la farmacia y lo en polvo y le preparas tu litro y esos tipos han cambiado. Pero el micromato lo vendían en las farmacias? Y para qué lo vendían en realidad? O sea, para qué era el micromato? No, no sabías. A mí no era nada. Se vendían en polvito y yo lo preparaba. Y en ese tiempo yo tenía 16 años. Y yo decía, ¿qué es el micromato? Mi litro y micromato. Si es en polvo. Si es en polvo. Claro, es en polvo. Lo venden en líquido. Algunos ya lo diluyen como para que sea más fácil la dispersión. Pero finalmente es polvo. En esos tiempos sí. Preparaba mi emulsión. Si, ya pasó. Gracias. Pero las emulsiones, si las hacemos solamente de cola, no tienen mucha resistencia a diferentes tipos de tintas. Pero muchas más cosas que las hace más resistente. ¿Me vas a explicar las categorías de cada una? Sí. Mira, esta es una emulsión directa al diazo. No quiere decir que sin diazo no va a trabajar. La 9X. La 45Z es una emulsión que trabaja con o sin diazo. Esa es una fotopolímera. La diferencia es que si le agregamos el diazo le da más resistencia cuando trabajamos tintas al agua y hinchada. Se recomienda más agregar el diazo si queremos trabajar tintas, agua y hinchada, ¿no? La diferencia es que la Lumi 45Z, la Vanguard como algunos lo llaman, digamos que es fotopolímera, ¿cierto? Es la de color azul, ¿no? Y que si aumentamos el diazo a la mezcla, perdón, a la emulsión, va a tener mayor resistencia sobre tintas al agua, ¿no? Sobre tintas al agua. Esa es la diferencia más clara. Digamos, una de las diferencias entre la emulsión esta, la Lumi 9X, que es una emulsión directa al diazo, ¿no? Esta si hay que mezclarla con diazo definitivamente. Si no, no trabaja. En cambio, la Lumi 45Z puede trabajarse sin el diazo porque es una emulsión fotopolímera, ¿no? Pero si uno desea reforzar su performance frente a las tintas al agua, que son las más, digamos, corrosivas, por decirlo en una... Sobre todo el dichar, ¿no? Claro, sobre todo el dichar. Porque hay que tomar en cuenta un detalle importante. Uno de los principales enemigos de la emulsión es la humedad, ¿no? Entonces, justamente por eso es que se debe de reforzar, ¿no? Bien. Esto más que todo lo estoy haciendo enfocando cada uno de los productos para que las personas que están... que necesitan esta información lo tengan bien en claro, ¿no? Que digamos que estas son las dos emulsiones más comercializadas en Lumina, ¿no? En lo que es textiles. En lo que es textiles. Ok, ok. En la línea textil. Perfecto. Otra característica es que el cindiazo es mucho más rápido. O sea, el cindiazo depende de la mesa, te puede arreglar en dos o en un minuto y medio. Depende de la potencia de lo que tengamos, ¿no? Con la insoladora, mientras más sube tenga, es mucho más rápido. Con cindiazo, te da mucha más resistencia, pero el tiempo de exposición aumenta unos tres veces más. O sea, si arreglamos sin cindiazo en dos minutos, cindiazo te arregla hasta seis minutos. A veces más. Pero nunca va a ser más que una directa liazo. Entonces, nunca va a ser más, este, el tiempo de exposición. Y con cindiazo, el tiempo de exposición. ¿En esta? Sí, en esa. En una mesa, hacemos pruebas en una insoladora que tiene diez fluorescentes LED. Está en cinco minutos. Pero el emulsionado que nosotros hacemos para pruebas es dos, dos. Sin recoger, o sea, es más o menos grueso, ¿no? Si le recogemos, el tiempo disminuye. La capa es más delgada. Va a variar de acuerdo al tipo de, al número de malla, al color de la malla también. La aplicación del InShog a la pantalla, ¿puede hacer con canoa y con espátula igual? Sí, puede hacer con espátula o canoa. Pero lo más recomendable es canoa, ¿no? Un emulsionador, porque no deja una capa uniforme sobre todas las mallas, ¿no? No, no deja la línea. Sí, a veces una línea. Pero lo más recomendable es una canoa. Y ahí, de acuerdo, si le das más, le das el signo a capa grueso, delgada, recoges... Claro, hay que tomar en cuenta de que el tema de la exposición va a depender mucho, pues, de la fuente lumínica, ¿no? Estamos hablando... Es muy común que acá en Perú se utilice, pues, este, el tema de los fluorescentes, ¿no? Sí. Por un tema también de costos y etc. Luego están las lámparas, estas halógenas, y ahora último están saliendo, pues, las de LED, ¿no? Esto, que finalmente son las que, creo yo, son las ideales, finalmente, ¿no? El tema LED, ¿no? Bueno, esto ya depende mucho de... También, a veces, fuera... Cuando no es una mesa que está, digamos, construida por, digamos, por un tipo de empresa especializada en este rubro, pero, pues, a veces las distancias también, evidentemente, van a generar, pues, un cambio, pues, total del tiempo, ¿no? Sí. Porque a veces... Ahora, por ejemplo, también, si hablamos de un tema muy, digamos, muy usable, que es los fluorescentes, todavía mucha gente está utilizando los fluorescentes estos gruesos, que son de las versiones más antiguas, ¿no? Que son las que dan menor cantidad de luz, incluso, que los fluorescentes delgados, ¿no? Ese es también un detalle a tomar en cuenta. La separación entre fluorescente y fluorescente también es importante. Y, finalmente, la distancia del fluorescente al vidrio, ¿no? Y si vamos a hablar de vidrios, pues, es lógico también tomar en cuenta de que... Estamos hablando de un vidrio transparente, totalmente translúcido, ¿no? Para que pueda pasar la luz limpia, ¿no? Bien, ahora vamos a preparar el diazo. Le agregamos agua hasta la curvatura y luego agitamos. ¿Es el mismo diazo para diferentes tipos de luces? Este... Es el mismo diazo, pero diferentes pesos. O sea, no podríamos trabajar el diazo de la 9X con la 45C. No... no podríamos... no se recomienda. ¿Hay alguna condición en cuanto a esa diferencia? ¿Alguna característica o de la fuente de sustento? O sea, que es más líquido, más espeso, más fuerte, no sé. ¿Del diazo? No, solamente es este... el peso. Ah, ok. Es la cantidad, entonces. Es la cantidad. Ah, ok, ok. Listo. Si nosotros aumentamos más diazo, esto va a necesitar mucho más tiempo. Ok. Bueno, como verán, la preparación es bastante sencilla. Hay algunos mitos también en cuanto al tema de la preparación, sobre todo con el tema del agua, ¿no? Nosotros hemos hecho pruebas con agua del caño, agua destilada, aguas de botella, pero siempre se recomienda sin gas, ¿no? Y hemos hecho todo tipo de pruebas y no se ha ido muy bien. Bueno, lo más recomendable es con agua destilada o agua hervida, es lo más recomendable. Yo creo que por un tema de durabilidad también, por la misma cantidad de elementos que pueda tener el agua potable, ¿no? Sí. Sobre todo tomando en cuenta que el agua en el Perú, no sé, o en Lima en particular, es mucho más pesada que... Hay muchos otros. En muchos países la gente toma agua directamente del caño. Acá es... Acá no. También toman. Sí. Toman otra cosa. A ver. 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 Y voy mezclando. De a poquito. De a poquito. Y de ahí también voy echando, también de a poquito, para ir... Batiendo, ¿no? Haciendo la dispersión de productos. Eso es el diazo. En realidad se parece mucho albicromato, ¿no? En el color. O hasta la mismas espuma y todo, ¿no? Para evitar que se forme o que tome mucho aire la emulsión, muestra, voy a empezar a dejar Para tomar en cuenta que también la temperatura o el color que ustedes están viendo aquí en el video es porque estamos con una iluminación de seguridad de color rojo. Bueno, acá en el video veo que se ve mea marrón, pero en realidad es bien fucsia. Y esto para salvaguardar también la durabilidad de la emulsión. Mezclamos hasta que se homogeneice, va a coger un solo color y ahí nos damos cuenta que ya está bien. Una vez ya mezclada, y ahí viene la pregunta del millón, del millón de veces que te lo deben haber preguntado, es cuánto tiempo debería de durar, en teoría, ¿no? En teoría, un mes y medio. 90 días, perdón, 45 días. 45 días. En teoría digo porque todo depende mucho también de las condiciones, primero de almacenamiento, cómo lo almacenas, ¿no? En qué tipo de tachos, supuestamente lo tienes que almacenar en el mismo tacho y todo, pero también mucho depende de la temperatura, ambiente que hay en el taller, ¿cierto? Se recomienda mantenerle un lugar fresco. Y no le va a pasar nada. Va a seguir trabajando hasta más de un mes y medio, pero después de un mes y medio puede variar en lo que es el tiempo de posición. Pero en la resistencia, no. Ok, o sea, las condiciones, digamos, de la, pongámosle una palabra popular, del engrudo, de la base que tenemos aquí, no tiene por qué variar, pero sí, obviamente, la duración del diazo, ¿no? Que es, evidentemente, tiene un tiempo de, digamos, de vida, ¿no? Sí, no tiene por qué coger, cambiar la viscosidad. Se recomienda siempre, si lo tenemos almacenado, agitar un poco antes de usar, ¿no? Claro, ahora también hay una buena práctica que es el hecho de ponerlo en algún tipo de refrigeración también, ¿no? En la parte de abajo, así. En la parte de abajo de la refrigeradora. En todo caso, de repente, una especie de estas cajas de ternopor que también pueden bloquear el tema, no solamente de la temperatura, sino también de la humedad, ¿no? Entonces, esto, porque tomen en cuenta, al menos Lima es una ciudad muy húmeda. Entonces, eso también puede repercutir. Ahora, también una buena práctica es trabajar bajo la luz de seguridad, pues, ¿no? Muy importante. Muy importante, sobre todo en las emulsiones más sensibles, ¿no? Como las fotopolíneas. Como las fotopolíneas. En realidad, en todas las emulsiones, hay veces no nos salen las tramas porque no trabajamos con bajo luz amarilla. Claro. Es el detalle, a veces, porque no nos salen las tramas. El sólido, sí, es más fácil. No, es mucho más sencillo el sólido. Y, obviamente, manipular el producto bajo la luz de seguridad, ¿no? O sea, abrir el tacho en el cuarto de luz, por decirlo así. O, en todo caso, esto, bajo los parámetros básicos, ¿no? Por ejemplo, además, ahora desenfocando un poco a Luis, por ejemplo, acá hemos apagado las luces en el cuarto de luz, digamos, que es donde tenemos la mesa más grande. No tiene que ser, pues, una ambientación, pues, grande, ¿no? Puede ser una esquina de tu taller tapada con algún tipo de, incluso hasta plástico oscuro o algún tipo de cortina, ¿no? Estos son los casilleros donde practican los alumnos. Entonces, también es, básicamente, esto de acá es un metro cuadrado, así que no hay mayor complicación. Es que el diazo hace su trabajo y se consume con él. Y la emulsión vuelve a ser, claro, no tanto de este color, pero regresa del color. Lo notamos más en malla blanca. En malla maría podemos hacer una prueba de la gotita, de un ultrapo húmedo, de notarlo por la parte interna para ver si ya, si el tiempo adecuado es el correcto, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Nosotros siempre hemos utilizado uva de caña y no hemos tenido mayor inconveniente. Ahora, siempre comento, siempre aclaro de que en un taller el ciclo de vida de una emulsión, en un taller donde diariamente se emulsiona, pues obviamente es poco probable que esa emulsión te vaya a durar más de 10, 15. Eso depende de la cantidad de cuadros, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando hacemos un curso probablemente se puedan grabar 30, 40 o 50 cuadros y ahí es por lo menos la mitad del tacho, ¿no? En el caso de nuestros cuadros que no son ni muy pequeños ni tampoco son grandes, ¿no? Entonces esto, a veces para nosotros es muy difícil calcular los tiempos exactos de cuánto puede durar una emulsión, ¿no? ¿Cuánto te puede durar en el tema del tiempo, no? Ahora, hay la clásica pregunta también, ¿qué es esto? ¿Y puedo mezclar el diazo en partes? Sí, justo les estaba explicando eso. En el caso de la 45Z de la fotopolímera, si queremos preparar 100 gramos de la emulsión, echamos 3 gramos del diazo ya preparado. Ok. Del 3 gramos del diazo ya con tu agua, ¿no? O sea, ahí en ese tacho debe haber unos 24, 25 gramos aproximadamente. Sí. Porque ahí esto pesa 880, o sea casi 900. 9 por 3, 27 gramos debe haber, ¿cierto? Ok. Ok, ok. Es al 3% del diazo ya preparado. Y en el caso de la 9X es al 6% de este diazo ya preparado, ¿no? Con tu agua hasta acá, 100 gramos, 6 gramos del diazo ya preparado. Entonces... Podemos preparar por partes, ¿no? O sea, ahí sí yo, yo sí, por, digamos, por criterio, de repente podría decir que debería utilizar ya un agua destilada de preferencia. El diazo preparado te dura en un lugar fresco 4 o 5 meses. Ok. Y ya comienza a secarse. Ok. 4 o 5 meses, el diazo ya preparado. Ya. Sí, hablamos de 6 gramos o 3, o 3 gramos ya con el agua. Con el agua, sí. O sea, del diazo ya preparado con su agua. 3 gramos y en el caso de la 9X es 6 gramos. Ok. En todo lo que es Lumina Z es al 3% y lo que es X es al 6%. Pero como siempre yo comento a todas las, en todas las capacitaciones, soy el abogado del diablo. Y debería llegar, o sea, también a tener una presentación, ¿no? Más pequeña quizás, ¿no? Para quienes están en, bueno, para quienes no usan a cada rato, pues, este, grabados, ¿no? En este caso creo que lo venden preparado. Sí, ¿no? Preparado. Esto es también otra opción. Preparado, sí, es otra opción. Ya preparado y lo venden en 100 gramos, 200 gramos, ¿de acuerdo? Hacemos una prueba con o sin diazo. Los dos. ¿Puedo coger un poquito y le agrego el diazo y hacemos? Claro. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. ¿Y lo hacemos con el mismo diseño? Claro. Para ver la diferencia de tiempo y para qué. Para ver más trámites. Fíjense la canoa. ¿Tienes 90, 120? 120. 120. ¿Puedo hacer una prueba con el nube aquí, ya? Ok. ¿Está grabado? ¿Hm? ¿Después lo ver si lo mandas y grabas? Sí, ahí está en vivo. Sí, porque si grabo todo en HD, se hace, pero mi pobre celular revienta de tanta transformación. Tengo que ponerlo en vivo y ya dejarlo ahí nada más. Bueno, para si puede ver también. Claro. Ahí lo puedes ver en el canal Icarus. Icarus TV. Solo tienes que afiliarte a Cable Mágico, HBO, Direct TV. Y cantar el lingo en la Plaza de la Balea. Ahí. ¿Y va a bajar? Poli iba a bajar. Poli iba a bajar, de verdad. Ah, similar, ¿no? Sí. Ayer estábamos pasando por la Plaza de la Bandera y les digo a ellos que todos los que visitan Lima tienen, si pasan por la Plaza de la Bandera tienen que bajarse y cantar el himno nacional, ¿eh? Pues no quisieron. Para estos dos segundos son la X y la Z también, está la opción para que la opción pueda durar más los tirajes, ponte mil prendas o mil prendas, la opción para endurecerla, ¿no? Endurecerla, sí. Si vamos a hacer largos tirajes o trabajar en lo que es dichar el agua, se recomienda usar el endurecedor. Una ilumina, bueno, no la he traído, pero es el Hardener 300X. Se le aplica por ambos lados, se seca o bien lo dejas en el sol que se seque y se endurece más. También podemos usar un endurecedor de otro tipo de marca. Sí, también. Sí, también le hace, sí. Pero bueno, la resistencia va a variar, ¿no? De repente, no sé qué tan fuerte, ahí está este. Este. Aplicamos por ambos lados y seca. ¿Cuál es el nombre del mundo? Hardener. Hardener. Hardener 300X. Hardener. Hardener. Gracias. 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 ¿Seubund30. Y necesita mucha presión para revelar? ¿Vamos para allá? ¿Vas a insular? Sí. ¿Vas a hacer la prueba de...? Le ponemos el discterio y le ponemos la arregla. Ok. OK. Listo. ¿Qué van a hacer? Es esto? hacer una primera prueba ojo, todo esto es en vivo y en directo entonces vemos que es necesario, primero trabajar en base a los tiempos que nosotros trabajamos, pero de paso hacer una prueba con el spot check ¿no? para que de repente veamos que quizás nosotros no le estamos dando el tiempo correcto, ¿cierto? o sea, de repente podemos mejorar el tema del tiempo ¿dónde lo va a hacer aquí? ¿ahí? ¿oí? ¿ahí? ¿dónde está disponible? ¿acá o acá? ¿necesitas cinta? sí, por favor ahí está tu mano izquierda ¿a tu izquierda? ¿qué? ahora está ¡Suscríbete! 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 ¿En cuánto tiempo lo trabajan aquí? ¿En cuánto? ¿Dos minutos? ¿Con emulsionadora o...? Ambas ¿En el mismo tiempo? Dos, dos, treinta Dos, dos, treinta Le ponemos la esponja Y de ahí sí le ponemos el peso La esponja finalmente queda plana, no te preocupes No, ahí está No, ahí está Este es vidrio, ¿debe ser grueso? ¿En cuántas líneas es esa? Es de... cinco? No, de ocho líneas Ocho milímetros o vidrio cuádruple como le llaman ¿Con el de aquí lo prenda? Sí ¿En cuántas líneas es esa? No está enchufado No está enchufado Hay una... Ah, ahí está Es una... Sí Esa, por favor ¿Ah? Tres minutos dale, Luis Para... O quieres darle más para mayor... No hay problema De la emulsionada que ustedes trabajan es uno, uno O dos, uno A veces es dos, uno por lo general Por eso dale tres Dos, uno y le dan dos minutos y medio Sí Vamos a probarle con tres Ajá Ya con el spot check se puede también verificar también si necesita más tiempo Sí O menos tiempo Bueno, menos tiempo no creo Pero yo creo que si se puede de repente necesitar hasta más tiempo O se le puede dar más tiempo para poder asegurar el tema de la trama, ¿no? En el caso de las tramas más que todo Vamos a darle cinco y de acuerdo al eco check vemos este... Ya, ok Ok, está bien, no hay problema ¿Cuántas el tiempo? Está bien ¿Cuántas el tiempo? Así es Eso es lo que estábamos un poco conversando, ¿no Luis? Esto... Sobre el tema de los... A veces de los comentarios que existen En general, ¿no? En general de todas las marcas sobre el uso de las emulsiones Yo incluso en algún momento hice una especie de post en donde indicaba de que en realidad Las emulsiones son buenas en general, pero que cada una tiene su forma de uso Muchas personas tienen todavía el criterio de que las emulsiones deben de funcionar por igual En iguales condiciones de tiempo, temperaturas Acabas tú, por ejemplo, de mencionar hace unos segundos el tema del uso de la espátula, de la canoa Más que todo porque hay un tema también de que existe el grosor de la capa que se deposita en la malla Ahora, también va a depender muchas veces del número de la malla, ¿no? Porque no es lo mismo grabar una malla 43 a grabar una malla 120 Los grosores de capas son más gruesos, son más amplios y por lo tanto necesitan pues de mayor cantidad de tiempo para una mejor grabación, ¿no? Bueno, y sobre todo para los que están empezando, todavía hay algunos temas que... Como el hecho de dejar una capa muy gruesa sobre una malla o el tema del tiempo de secado, ¿no? Bueno, tú me comentabas algo que me pareció muy importante recalcar con el tema de la 9X Que era el tiempo de secado, ¿no? Sí, lo que pasa es que a veces le damos demasiado calor y hacemos que la emoción ya se endurezca Por eso vi el comentario de que, no me acuerdo el nombre de un joven Que dijo que primero revelaba en 5 minutos, después estuvo revelando en 2 minutos Yo creo que el detalle es el secado O sea, le dio demasiado calor y se endureció la emoción, ¿no? Claro, claro, claro El tiempo de posición también varía de acuerdo a la malla El número de malla, el color de malla Tensión de la malla también Porque mientras la malla no tenga mucha tensión Al momento de pasar el emulsionador, se carga más la emoción Porque pasamos el emulsionador, como está suelto, tiene que hacer esto, entonces carga más No es como una malla que esté bien tensada, bien fuerte, tú pasas así Es parejo, ¿no? La carga de emoción Eso también varía en la potencia de la luz Separación de fluorescente a fluorescente, de fluorescente a vidrio Y todas esas cosas tienen que ver con trabajar sobre luz amarilla O si no hay luz amarilla, que esté poca iluminación, ¿no? Son muchos de esos detalles que nos ayudan a tener un buen revelado Sobre todo en tramas finas Porque el sólido es un poco más fácil de revelar, ¿no? Pero los detalles finos a veces no nos salen porque no tenemos en cuenta esos detalles, ¿no? De trabajar bajo una cruz amarilla, o donde no hay mucha luz blanca Eso es lo que afecta a la emulsión Claro, porque cuando uno necesita trabajar tramas El punto, la retícula, la trama, o como lo quieran llamar Necesita tener una solidez sobre la malla Y para tener esa solidez, yo a veces explico tratando de ser lo más coloquial posible Es como una especie de punto de hervor de la emulsión Entonces tiene que llegar a cierto grado, en este caso, de exposición Para que el punto finalmente se quede rígido sobre la malla y finalmente grave, ¿no? Ahora, si esa exposición es menor Es como que si no le hubiese caído la luz y por lo tanto la emulsión se va a caer Pero como acaba de decir Luis Hay muchos factores, ¿no? Es la separación entre los fluorescentes Es la misma fuente lumínica, ¿no? No es lo mismo grabar en LED que grabar en un fluorescente No es lo mismo grabar en un fluorescente grueso que en uno delgado No es lo mismo grabar con fluorescentes a 50 centímetros Es bastante, demasiado, ¿no? A 10 o 15 centímetros Entonces las condiciones A veces uno trata de estandarizar, pero a veces no nos hacen caso No, no, hacen finalmente como les parece mejor Y hay ciertos parámetros, ¿no? Con este tema de las emulsiones Entonces, bueno, es parte un poco del trabajo del día a día Ahí le hemos dado 5 minutos, ¿cierto? 5 minutos 5 minutos Si ustedes se han fijado, el secado ha sido no muy extenso Estamos hablando de una mesa de fluorescentes Con una separación aproximadamente Unos 10 centímetros entre fluorescente y fluorescente Y de igual forma de fluorescente a vidrio Ahora, yo recomiendo firmemente el tema del uso de los fluorescentes delgados Porque los gruesos no iluminan Iluminan un 40% menos de lo que deberían de hacer, ¿no? Entonces Ahí están aplicando el agua Vemos que ha habido ya una grabación, ¿no? Y luego veremos que a partir de tanto del grabado de la imagen Como del tema este del spot check Veremos cuánto tiempo más o cuánto tiempo menos, ¿cierto? Sí Ahí es donde Llevo a ayudar Si estamos en el tiempo adecuado O necesita más tiempo O podemos reducir también el tiempo, ¿no? Gracias O sea ¡Gracias! 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 Vamos a una distancia aproximadamente de 80 centímetros ¿No? no crean que al utilizar la hidro vas a poner el pico de la lanza a 5 o 10 centímetros de la malla esto siempre lo aclaro porque muchas personas dicen no, no se puede esto, trabajar con la hidro si se puede, pero a cierta distancia la idea del hidrolavador en este caso es que te ahorre el trabajo del chijeteado y el posterior acalambramiento de tus manos si o no Luis Miguel de acuerdo a la potencia si vemos que no es muy potente tampoco es el punto de fijarlo siempre se te vas a volar está buscando el electrocete y el otro se te va a dar se te va a dar y el otro se te va a dar un polo de la marca de el señor Paul Ramírez un trachido vamos a ver si nos da el tiempo para probar en papel canso localistando algunos pedidos de nuestra marca el gato Machu Picchu el león hay unos pedidos que tenemos ya tenemos que ir alistando ha llegado nueva camisetas de lavandería y ya estamos alistando todo ya cargas y todo esto nuestros videos recuerden de que los videos en algunos casos en este video en vivo lo tenemos en facebook pero apenas podamos lo descargamos y los volvemos a colgar pero en youtube de repente por la calidad del video en vivo no es la calidad deseada pero bueno perdonenos esa es la resolución que nos vota finalmente la idea es poder tener la información Ignacio que tal listo acá vamos chicos vamos a ver lo que está que tal ajá bueno tengo que decirle que en mi teoría de la exposición corta no es tan válida no lo que te comentaba porque ahí a cuánto tiempo estamos casi en el tiempo o no podemos le hemos dado 5 minutos y ha salido muy tapado entonces podemos trabajarle aquí o un intermedio y eso que significa que cuánto tiempo lo podemos aumentar disminuirlo disminuirlo no estamos o sea el tiempo está bien el tiempo que le mostramos porque bueno a lo que yo conozco este diseño que es de mi marca está si yo lo veo bien si esta es la 9x ok si para que vean que si podemos revelar tramas muy finas con la 9x así es yo creo que estamos hablando de que este cuadro mide unos 45x 55 centímetros aproximadamente no es un diseño en este caso no es una mica o un grabado muy grande a pesar de eso si se ven los detalles bueno salió las tramas finas a cada detalle según tu cálculo la calculadora le pasaron cuánto sería más o menos voy a tener mi seguida ok tres minutos entonces estábamos estábamos en lo correcto bueno es que en este caso Jorge ya ya conoce su mesa pues no o sea porque le habíamos calculado dos minutos y medio pero al final le dimos cinco por si acaso pero igual ha salido pero el exacto sería tres tres y medio tres tres según el expocheck tres nosotros le estamos dando dos minutos y medio a dos minutos a veces entonces sin miedo le podemos o sea a veces lo que sucede es que a veces muchos serigrafistas ya una vez que encuentran el tiempo ya por miedo por decirlo así para no estar estropeando todo el proceso de desgrabar recuperar y todo esto ya se quedan con ese tiempo pero a veces si es posible darle un poquito más de tiempo para endurecer un poquito más la tramita esa chiquita que queremos que no se caiga ¿no? una de las formas como uno puede darse cuenta de que de repente sobreexpuso es finalmente en la impresión y en lo que nosotros llamamos la ganancia de color porque al momento de tú de perder trama en tu grabado luego cuando imprimas la imagen se va a ver más digamos oscura ¿no? es ahí donde has perdido trama entonces una de las formas que también tú puedes recuperar o salvar ese detalle es en la misma preprensa al momento de poder de hacer la separación de colores debes tener en cuenta el tema de la ganancia de color que siempre se da en todo tipo de reproducción gráfica se da en offset en flexografía y en este caso en serigrafía se va a dar siempre entonces esto eso en la separación de color es parte de la edición de preprensa salvaguardar la ganancia de color por cómo aclarando mediante el gusto criterio de cada usuario mediante niveles curvas o incluso he visto algunos le meten brillo a la imagen en un 5 10 o 15 por ciento esto depende mucho de la forma del uso y del día a día o la experiencia para que luego la imagen al momento de ser impresa vuelva a su condición de intensidad de color por la misma ganancia que se va a dar siempre siempre se va a dar la ganancia que busca la distancia de tu flores ah ok 5 o 7 si es lo mismo que tiene son 10 centímetros algo mucho si si la 45 la estamos usando para pintas solentes no si está bien perfecto ahora Luis para terminar con este tema vamos a poner esto para acá un espacito ahí y por favor me podrías explicar cómo es el uso de este tema de la en este caso este se llama autotype si ok cuéntanos este a ver explicamos este es un espoche como vemos esta parte de acá no tiene filtro entonces recibe el mismo tiempo que le hemos dado al diseño esta parte ya recibió 5 minutos a partir de acá ya comienza a tener filtros y vemos que se va oscureciendo entonces el tiempo el pase de luz cada vez es menos y es por eso que varía en tiempo de exposición o sea como con esto podemos hacer 5 exposiciones en un solo cuadro vemos en el momento de revelar vemos cuál ha definido mejor en esta parte de acá que ha recibido el mismo tiempo de exposición vemos que se ha tapado por eso yo puedo decir que es mucho todavía el tiempo de exposición entonces vemos cuál está mejor vemos que acá todavía estoy o sea para sólidos podemos trabajar sin problema veo que acá bueno esa parte de acá está dañada la mica por eso sale esto ahí vemos entonces cojo un intermedio donde está mejor acá yo lo puedo trabajar acá pero para que la emulsión esté fuerte con un tiempo de luz adecuado mejor cojo el intermedio que sería 0.6 multiplico el tiempo que le he dado por 0.6 y me da 3 minutos ok entonces multiplica 5 por 0.6 5 minutos o lo convierto en segundos o en minutos perdón en segundos o en minutos y multiplico por 0.6 la cantidad de segundos si de esa forma de esa forma trabaja también tenemos que ver que no quede gomoso por la parte interna eso también nos ayuda eso es también importante un poco la maña porque un poco que es tocar siempre la emulsión incluso hasta cuando la emulsión está de repente pasada el tono de color la viscosidad cambia el color se pone un poco más intenso de tono de color un poco más como que brilloso y la viscosidad pues baja se pone más aguada como se dice en el caso de las directas aldeas o si en el cambio de las en el caso de las fotopolímeras tiende a subirse la velocidad claro se endurecen de esa forma trabaje perfecto listo sigamos entonces bueno querían que vean el revelado por los comentarios que hay en el face acerca del tiempo de exposición pero es que yo creo que también es parte un poco del tema de desconocimiento en base a que muchas personas no terminan de experimentar ese es uno dos también es importante tomar en cuenta que en la gran mayoría de gamas de emulsiones estamos hablando de marcas en general hay mucha estimatización en cuanto a que no este es para tramas nada más y eso muchas personas y ahí donde yo ya me empiezo a renegar un poco con toda la gente porque la gente dice ah no este es para tramas y la otra no no es para tramas no también se puede trabajar con tramas pero tienen otros rangos y a veces muchas veces y eso es culpa un poco también a veces del tema cuando se vende o se expone el producto cuando dicen que es para tintas gráficas ah ese es para tramas y cuando dicen que es para textiles ah ese es para planos y la gente se termina estigmatizando el producto y finalmente yo creo yo he trabajado con diversas marcas de emulsiones y todo pero y la mayoría coge tramas o sea porque esa es o sea al final esto es un tema de repente de esto de también de manejo de acuerdo a una mica y cosas así por el estilo ¿no? porque también eso ayuda bastante el tema del uso de un correcto positivo ¿no? lo que pasa también es que muchas veces un usuario está acostumbrado a usar una misma emulsión por mucho tiempo entonces cuando se le presenta una nueva oportunidad intenta darle exactamente los mismos parámetros que la emulsión anterior entonces cada producto es distinto cada producto distinto eso es lo que yo también he comentado en un post hace algunos días en el hecho de que nosotros en aras de la objetividad del taller y todo y el hecho que hoy día esté Lumina acá no quiere decir que acá Lumina está todos los días o algo por el estilo somos un o tengamos algún interés comercial así como estamos con Lumina estamos con diferentes marcas exponiendo e informando el uso y también tratando siempre un poco ahora con más energía quizás porque hay más de oferta de diferentes productos que los parámetros son muy importantes es como decir no sé la base tal de tal marca pigmenta a tanto por ciento ¿no? y la otra marca pigmenta a otro por ciento el aditivo de esta marca para hacer esta propiedad no es compatible con el de la otra marca entonces al final los parámetros son distintos ¿no? ahora uno ya va usando de acuerdo a su a veces es hasta si la tienda está a dos cuadras de tu casa y finalmente te acostumbras o el tema del precio o como mejor tú lo veas este disponible ¿no? bueno bueno chicos sigamos entonces sigamos sigamos ahí le hemos hecho un close up al al Puma Inca pero ahí si voy a hacer publicidad mía porque es el diseño de de mi marca patria que la vendemos en en Miraflores en Maratua en Trujillo en Trujillo lo vendemos hablando de la marca mientras ahí este Luis se está preparando para la siguiente demostración en Trujillo estamos en en la tienda de de Paul Ramírez taller y caros Trujillo en el cuarto piso de Plaza Toros es la tienda número 14 14 ¿no? estamos al lado a 30 metros del ascensor el cuarto piso de Plaza Toros es una nueva ampliación de Plaza Toros pero es la es el el primer bloque la primera etapa algo así se llama es la primera etapa que es por donde ingresas directamente desde la avenida ¿cómo se llama esa avenida? avenida Los Incas avenida Los Incas ¿no? Plaza Toros es un centro comercial bastante ubicado en una zona aproximadamente unas seis cuadras de la misma plaza de armas así que es muy fácil de llegar está en todo el mercado digamos gigante que es que es a los alrededores del centro de Trujillo en Arequipa estamos en Sueños de Opio Sueños de Opio es una tienda de diseño independiente ahí capitaneada por mi estimada amiga Aurora y que tiene ya mucho tiempo allá en Arequipa acaban de mudarse no tengo la dirección a la mano pero nada vean en el fanpage de Sueños de Opio esto donde está la nueva dirección tuvieron que mudarse porque lamentablemente el edificio donde estaban estaba ya con serios temas con defensa civil y bueno tuvieron que retirarse de ese lugar las tiendas que estaban ahí en ese centro una especie de centro comercial pero nos han mudado muy lejos así que Aurora también está en un lugar bastante céntrico en Arequipa en Cusco estamos en La Telier La Telier es una tienda ya súper conocida que está en San Blas en la cuesta de San Blas como que subiendo a Sasaiguamán está la está la cuesta de San Blas San Blas es una es una zona la zona más turística de Cusco en donde está toda la oferta hotelera y gastronómica San Blas es una cuesta o sea es la es el camino directo a Sasaiguamán desde la plaza de armas así que nada estamos ahí en todos esos puntos de venta aquí estamos en la feria de Barranco de hace ya siete ocho años todos los viernes sábados y domingos y en Miraflores estamos desde hace ya este diciembre cumplimos un año en la esquina de Alcanfores con 10 Canseco antes estábamos mucha gente todavía nos busca en el centro comercial Caracol que está frente al parque Kennedy pero ya no estamos ahí más bien ahí están varios amigos nuestros que hacen diseño independiente así que deseen una vuelta por ahí deseen una vuelta por el centro comercial Cantuarias que está ahí a dos cuadras más también frente al parque Kennedy donde hay mucha oferta de diseño independiente está mi amiga Mireia que vende que tiene una marca que se llama Retrovisor y nada están muchos amigos que están tratando de salir adelante con sus marcas si quieren ver una prueba sin diazo para ver el tipo de posición bien este es el phantom go x quita fantasmas de acción rápida tienes ya un cuadro para poder aplicarlo un cuadro para quitarle el aire yo vi un video de un estampador en guillo Manuel Manuel que estaba usando un producto para quitar fantasmas que era phantom permagel el phantom permagel es un producto de largo tiempo ok este ahí le escribió un mensaje ese producto uno lo tiene que dejar reposar si es que no va a usar un horno de secado lo tiene que dejar por lo menos una hora entonces me parece que él usó ese producto y y no no funcionó y definitivamente no funcionó porque o lo dejas una hora reposando o lo dejas creo que eso fue dentro de los set que sequeamos en Guillo la vez pasada y de repente no lo ha aplicado o sea el phantom permagel ahora que lo mencionas es el producto digamos más ecoamigable por decirlo así porque tiene menor contenido o sea de soda para el tema de ¿no? claro ahora también tiene otra ventaja el permagel pero cuando uno va a quitarle fantasma digamos a 20 o 30 cuadros a la vez ¿por qué? porque este los productos de largo de corto tiempo uno los deja hasta 15 minutos y puede ser este corrosivo con la malla claro por la fuerza que tiene el producto pero este producto no al ser más menos fuerte digamos menos agresivo entonces uno lo puede dejar una hora en el cuadro te puede echar el producto a todos los cuadros que quiere quitar y de ahí después de un tiempo aplicarlo hay otra forma también de utilizarlo que es el hecho de secar el producto secar acelerar acelerar con el tema del secado con la secadora de cabello obviamente o en todo caso al sol ¿no? al sol también porque es de esa forma aceleras el producto y y esto se puede manejar de esa de esa manera ahora en el caso ya de los productos que te quitan la imagen fantasma lo lo recomendable ya es claro para un uso diario y todo el tema es la protección ¿no? sí bueno nosotros contamos con dos quitafantanas uno de acción rápida que es el Phantom Bo X que se aplica en la malla y se actúa por hasta 25 20 minutos 15 minutos y tenemos el Phantom Bo LT o el Permagel que es de largo tiempo eso tiene que ser aplicado en la malla bueno el LT mínimo 8 horas entonces eso nos permite aplicar 10 20 cuadros y lo dejamos para el día siguiente y residencia la presión de agua no se te va a romper la malla entonces el Bo X es de acción rápida como le tiene que estar en la malla 20 25 minutos más y de ahí si no te puede romper la malla si yo perdón si yo lo dejo por ejemplo que es una cosa me olvido con el producto aplicado en la malla tiene el riesgo de cristalizarse de secarse de secarse y cristalizarse este no el LT si se cristaliza mejor es una forma de acelerar y cuando ya se seca le echas presión de agua y va a actuar mucho va a depender de la tensión del cuadro claro la tensión del cuadro también un cuadro con tensión baja o tensado manual le podemos dejar media hora y no lo va a romper lo que o hasta más y no te va a romper la media pero a veces es mucho tiempo a veces 15, 10 minutos de acuerdo al fantasma uno saca o sea ya no es necesario dejarle media hora 25 minutos pero si el cuadro está bien tensado también lo dejamos mucho tiempo si te va a romper la malla bueno de acuerdo también a la calidad de la malla la calidad de la malla el grosor del hilo y la tensión de la malla aunque parezca un poco no creíble las mallas más filas soporta más que una malla abierta que una malla 6-1 una 90 una 120 soporta más quita patasmas que una malla 6-1 la malla 6-1 se compre poco claro vamos a hacer una aplicación siempre se recomienda utilizar guantes marcarilla al momento de echarle una presión de agua y esto si nos cae a la piel lo más recomendable es escudarse rapidísimo con bastante agua buen motivo para bañarse si 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 vamos a aplicarle a la mitad para ver como como se llama mazamorra cochina le llaman mejor colado pero es el shampoo no se lo vayan a decir pero es el shampoo es el tipo el vitamínico para no se le caiga el uso de las espátulas de plástico también es ideal no si lo más recomendable es espátulas de plástico puede ser con jeve también o con jeve el mismo emulsionador pero este lavarlo al toque porque te lo va a comer y la aplicación es como si estuviésemos emulsionando emulsionando ¿cómo está el saludo con todos jose rico jose 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 blanca dice hola pol hola alberto pol ramírez está viendo el video pero polo está acá ¿cómo está haciendo? está acá y también lo está viendo en su celular jose luis ¿qué tal? buenos días buenos días saludos saludos Javier Álvaro Michel Michel la próxima tienes que venir para que tú mismo filmes porque yo sé Alex Pilko Hilario hola Hilario ¿cómo estás? Manuel José Luis Ricky Pablo saludos Carlos Noicat Juan Manuel Luis Luna dice tengo que probar esa emulsión con luz solar Luis Luna es un amigo que siempre recurre Luis Altuna ¿lo conoces? Sí Tocayo y te está mandando saludos ¿sabes qué? les pone al sol ¿no? otra vez hice un video pero todavía no lo pone porque le puso una música conocida y le digo se lo van a bajar le digo el video no sé cuando calienta el sol creo que puse esto para su disposición yo le expliqué cómo voy a hacer para que no lo claro ahí le estamos dando ahí Paul le está dando clases de cómo hacer un video no es que hay muchos chicos que es que ahora la facilidad es que tú tienes el celular y el celular capta un buen video y ahora hay apps muy sencillas de utilizar en donde simplemente jalas 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 pones una canción o pones y lo pones en silencio como sea puedes poner tu voz en off también grabarte en un lugar donde no haya mucho ruido y armas tu video y no es un video de mala calidad porque en esto de la serigrafía lo que la gente busca más es la información fuera del tema estético ¿no? que ya es otro tema ¿no? pero al menos nosotros en nuestro canal no sé cómo será en otros canales los videos más vistos son los de la información neta ¿no? porque a veces tú muestras el proceso oye mira cómo es tambo ¿no? ah ya la gente bueno pero si tú le dices mira estoy estampando esta tinta de esta marca la compré en tal me costó tal la pigmenté tal lo imprimí mira cómo salió el resultado eso es lo que la gente quiere ver ¿no? ¿cuánto tiempo le vas a dar? vamos a darle 15 minutos ok ¿qué te parece si le das a este también? sí vale vale lo que sí es que por un lado está un poquito esto pero ya ese cuadro ya ese cuadro tiene que tiene que esto o le das la mitad con uno y la mitad con el otro también puede ser ¿no? no hemos traído el otro solamente tenemos la mitad ¿en cuánto varía el precio? acá tengo de los dos ¿quieres la mitad? cosa que le haces la demostración del secado y todo eso ¿está bien? lo picamos este este ¿sí? 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 es el peso este acá está alrededor de 72 centros ¿sí? 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 el lado fino una pasada por ambos lados y listo ahora recalcando no es no es tan mal volver a decirlo de que el producto en el caso de los productos y esto en la oferta en general que hay de productos de para el tema de la limpieza y sobre todo más aún recalcando subrayando poniendo en mayúculas y en negrita ¿no? el uso de los productos para quitar fantasmas tienen elementos bastante agresivos ¿cierto? o sea hay un tema este un poquito complicado acá por eso acá Luis está haciendo una muestra no es que Luis esté todo el día ¿no? borrando fantasmas estamos haciendo una muestra y lo está haciendo con todo el cuidado posible porque está evitando el contacto yo mismo que agar he agarrado un tacho que acabo de lavar la mano porque solamente agarrar el tacho que ya está sucio ¿no? puedes sentir cierto grado de escozor ya en la mano es más esto puede quitarte las huellas dactilares en serio si quieres escaparte del país algo así o pasar desapercibido sí ¿por qué? porque hay un grado de quemazón ahora ¿cuál es fuera de ya del uso en sí? porque usas de repente para mayor seguridad puedes utilizar los guantes ¿no? dos un tema de impermeable o una vestimenta que obviamente te va a proteger la piel también puede haber un tema de máscaras y también la protección pues de a la vista ¿no? entonces ese tema préstame la máscara que es bastante sencillo de utilizar una máscara una máscara el juego con todo y esto y filtros no se ve vamos a ver más allá con todo y filtros debemos estar hablando de un aproximado de 150 soles o hasta menos porque depende del tipo o de la forma o incluso ergonómica de la máscara porque obviamente esto lo vas a estar utilizando durante horas y por lo tanto pues esto tiene que ser algo que se acomode pues a tu rostro entonces una máscara puede costar 80 50 100 120 ¿no? depende de la calidad de la máscara ahora muchas preguntas ¿y qué filtro le debo de poner? el filtro que debe ponerle es el filtro para vapores orgánicos definitivamente ¿no? el filtro para vapores orgánicos que de preferencia pueda también sea de una buena calidad ¿no? que en conjunto no debe debe estar pues todo el juego entre 150 180 soles ¿no? esto por un tema de protección así que tiene esos esos elementos ahora para mí fuera del uso en este momento de la aplicación y todo el punto más crítico es cuando utilizas la hidrolavadora ¿no? porque ahí es donde vas a esparcir un rocío y es ahí donde quieras o no va a ingresar por tu por tu vista por tu olfato por la boca por todos lados va a ingresar ¿no? entonces o sea si tú luego de utilizar estos productos sientes un escozor en los labios una inflamación en las fosas nasales o o escozor en la en la vista pues es que obviamente estás contaminado del mismo por lo tanto es la imagínate hacer esto todos los días ¿no? ese es el detalle entonces acá es donde viene el tema de la protección ¿cierto? y es muy importante nosotros como serigrafistas o en todo caso como dueños de talleres proteger a quienes con quienes trabajamos también pues ¿no? es parte un poco de la un poco de la responsabilidad porque quieran o no o nos guste o no estos productos son así porque logran quitar la imagen de esta forma y tienen deben de tener ese tipo de contenido ¿no? ahora para mí sí es ideal utilizar los productos de larga ¿no? y trato de hacerlo aunque acá mi compadre a veces es que sucede pues que oye tengo que grabar y no tengo mayas y tengo que grabar ahorita entonces ahí es donde utilizan a veces los productos más rápidos ¿no? y nosotros como somos tan organizados todos ¿no? al final ¿no? a veces esperamos a último momento y cosas así por el estilo ¿no? pero para ahora cuando yo he utilizado estos productos de largo para que puedan descansar 24 horas o qué sé yo tú le pusiste su nombre ¿no? o sea el producto más largo de larga de largo tiempo de largo tiempo por decirlo de una forma esto cuando tú secas también hay una el vapor que emite también es fuerte entonces tienes que sumar por ejemplo el tema de la ventilación ¿no? por eso justamente acá en este espacio es donde definitivamente se tiene que hacer este producto si te das cuenta Luis acá está corriendo aire es más yo estoy con casaca porque se siente frío es por es por un tema de ventilación básico ¿no? acá tenemos nosotros las ventanas es más cuando yo vine a este espacio al momento de de alquilar este lugar para que sea el taller me di cuenta que corría bastante aire y dije acá no acá hay ese fregar acá tiene que ser el tema del grabado desgrabado quita fantasma la misma ventilación te ayuda a que las tintas estén también frescas y todo no solamente por los productos para para matizar los cuadros también los plasisoles los plasisoles todo el discharge el discharge el discharge que es tan fuerte en general yo siempre lo comento esto he trabajado durante mucho tiempo con este tema de las tintas y finalmente pasa de que por ejemplo en mi caso personal siempre he tenido una ligera sinusitis pero esa sinusitis se ha agravado durante el tiempo a veces me pasa de que estoy de repente ayudando en el planchado por ejemplo entra un poquito se me inflama un poco la flosa se empieza a estornudar todo el día entonces tienes que medicarte algo por el estilo para poder tener eso pero eso es parte un poco del día a día también y por la no protección en un principio inicial es así le vamos explicando que es el liquidator y el degradator el liquidator es un líquido concentrado que se diluye de un litro para 20 litros de agua nos recupera el cuadro rapidísimo cualquier tipo de emulsión y el degradator podemos mezclar los dos productos en 20 litros de agua y nos ayuda a recuperar los cuadros con tinta plastisol que no es necesario sacarle el plastisol o limpiar con un barzol o el ecosol que es un producto ecológico mezclamos este producto en 20 litros de agua nuestro cuadro con tinta plastisol aplicamos y nos va a retirar el plastisol y la emulsión como repito no es necesario limpiar el plastisol en uno solo en uno solo hacemos ese trabajo un litro para 20 litros de agua ese es el remover el líquido y este es el degradador ayuda a mezclar el liquidator con el degradador claro mezclamos recontro el liquidator y el degradador de agua el porcentaje de 50-50 puede ser para llegar a un litro de liquidator con degradador claro uno a uno uno a uno ya con agua o no 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 o sea uno a uno y de ahí le agregamos a 20 de agua por ejemplo acá un litro un litro para 20 litros de agua si combinado sería un litro este producto solo para recuperar emulsión en 20 litros de agua y de ahí le agregamos el degradador el degradador solo para que funcionaría yo me perdí este su emulsión es con el liquidator para sacar cuadros recuperar cuadros con todo y tinta claro es un degradante de tinta o sea también lo puedo utilizar como para hacer limpieza de la tinta y cambiar y cambiar el color por ejemplo aunque para el plastisol más recomendable sería usar el ecosol ok 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 porque en este caso puede que te debilite la emulsión ok es más para recuperado pero digamos que solo para que lo utilizarían para que lo hicieron en particular para sacar principalmente estos productos lo ideal o sea el liquidator es un remover de emulsión se usa como cualquier remover de emulsión ok perfecto ahora existe hay una tendencia de muchos talleres y empresas de usar piscinas o pozos claro en los cuales ponemos en el cual usan el cuadro y tal cual lo tiran al pozo ok entonces la función principal este producto fue creado para hacer esas piscinas y remover la tinta y la emulsión a la vez cuanto de emulsión si ok perfecto y la otra opción de remover la otra presentación tenemos el ultracristal que es un remover en polvo que vienen 100 gramitos en esta botella que se diluye en 10 litros de agua tenemos estos dos removedores removedores solo de emulsión tenemos ultracristal y liquidator la diferencia es que este es en 10 litros de agua y este es en 20 litros de agua en potencia son iguales la diferencia es de los 200 este es para 20 y este es para 10 litros de agua este es en líquido concentrado y este es en polvo mezclado para recuperar cuadros con tinta plastizona ya no es necesario recogerlo y también tenemos el ecosol que es un limpiador ecológico para plastizol muy bueno ecológico no te daña la mano el olor es recontrabajo y te limpia el plastizol muy rápido es un producto ecológico que no te daña la mano para nada una consulta cuando me dicen hacer esos pozos ¿cuánto tiempo de duración tiene el el pozo recomendamos hacer pozos si es que tu recuperar de cuadro al día es bastante si recuperas 20 30 cuadros al día mejor reposo te conviene porque agiliza la duración es de acuerdo si le metemos con grasa y todo estoy hablando del caso del liquidator solo porque con este también podemos tener pozos te dura un mes un mes mes y medio de acuerdo como metamos el cuadro si lo metemos con todo y tinta la grasa y todo eso acorta la vida con esto te dura una semana y media si claro te saca pero con todo con todo y tinta si recuperamos pocos cuadros se recomienda separar y ahí puedes usar tanto el liquidator como el eltaquista es importante para complementar lo que decía yo también hay productos para cada función distinta tenemos el desengrasante gris killer de un litro de este producto se diluye hasta 4 o 5 litros de agua te deja el cuadro desengrasado listo para emocionar con una esponjita con un trapo que no esté con grasa claro y este se frota por ambos lados y luego aplicamos presión de agua deja el cuadro desengrasado tenemos productos también el screen print que es una pasta que es para preparar la malla cuando está nuevo solamente cuando está nueva se aplica una sola vez eso te prepara la malla para que la emulsión se adhiera mejor a la malla solo se usa una sola vez cuando la malla está nueva para desengrasar en ese caso ya utilizamos el cristal cuando ya tiene varios usos la malla o para su segundo uso vamos a probar ya tiene conectado lo recomendable cuando vamos a hacer presión de agua repito lo que habías dicho la mascarilla porque al momento de aplicar presión de agua va a salir un vapor bien fuerte de aplicar de aplicar dejando un poquito más de tiempo prueba con el otro también de aplicar Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Listo. De tintas. Pulsarte es una marca de plastizoles. La idea de Pulsarte es darle a todos los estampadores una tinta de calidad a buen precio. Es una tinta que cumple con todos los certificados. Es una tinta amigable. Es de muy buena calidad. Y tiene precios amigables al público también. Con esta tinta cualquier estampador, grande, chico, mediano, puede estampar con tinta de alta calidad, de calidad mundial. Así que vamos a hacer una demostración del blanco para ver la elasticidad, la cobertura y los beneficios de la tinta. Vale. ¿Imprimimos? ¿Has sacado, has separado un cuadro, Jorge, por ahí? No, todavía. Por ahí. Saca una base cualquiera. Esa es como si fueran tinta de... Ah, le traen una tela oscura de ahí al fondo, por favor. Claro. Búcame una telita al toque. Esta tinta ahí ya se... Ya estamos por enviar algunos rotos a extranjero. Ahora, le estamos lanzando a Galmar. Durante la expotextil estuvieron en el pulpo, los pulpos que estuvieron haciendo muestras, todos estuvieron trabajando con estas tintas. Todo, sí. Así es. Todo fue con plastisol expulsar. Y teníamos la idea de hacer también trabajo con discharge, pero no es lo más beneficioso para una feria, ¿no? Claro. Por los olores, porque es tinta al agua. Entonces, este, preferimos hacerlo, ¿no? Pero en este caso, el discharge es marca Mystic, que también es una marca hermana en Pulsar. Y Pulsar vendrían a ser únicamente plastisoles. Ok. Y en este momento, ¿qué productos en plastisoles o qué colores, qué es lo que tienen disponible para el público? Ahorita tenemos los plastisoles de mayor uso, que son el blanco, tenemos hasta seis tipos de blancos. Este, dependiendo de la necesidad del cliente, más cobertura, más elasticidad. ¿Poliéster? No, por el momento. Está en desarrollo. Ok. Está en desarrollo. Tenemos negro, azul, amarillo. Ya tenemos este gama de colores. ¿Y el discharge? Claro. Tenemos ya con la marca Mystic, tenemos ya discharge, tenemos ya copajes, que ya están disponibles en todas las tiendas de representaciones activas. representaciones activas va a ser el distribuidor de todas las tintas Pulsar y Mystic. Ok. Perfecto. Así que, aquí, ¿podemos probarlo? Sí, vamos a probar acá en algún diseño. Impriman. Este y ese. Está bien. Sí. Ese también, si quieren. Sácale rasero. Vamos a trabajar. Por aquí, chicos. Esta es una Maya 61. Esta es una 30. Perdón. Esta es una 60 igual. Y esta es una Maya fina. ¿Ok? Para que lo trabajen en los dos. En Maya fina y en Maya abierta. Pero así, cuando vamos a ir. Y en Meaning Mohammed. Y ya que, cuando me mirar, se lindríamos, a todos los que le fueran. La llestan de todas las australias a los dos. Y ya que deemed arada. Bueno, la llestan de todas las delan. Y La segunda prueba un poco más de tiempo, es que esta imagen ya tiene bastantes semanas supongo, varias semanas que estaba con la imagen fantasma, entonces aquí ya estamos hablando de 20 minutos aproximadamente, y ya finalmente salió la imagen, así es la comparación obviamente, estoy paneando todo porque quedó pendiente esto, en la otra imagen si fue un poco más rápido porque es una imagen que tiene pocas semanas y la otra si tiene varias semanas en realidad es de negro, gris, dos tonos de gris, no, es de Charly, de la marca Paul Ramirez es así, es así como muchos, hay productos que necesitan de tiempos diferentes esto está, este es un vídeo que está haciendo, se está realizando en vivo, así que puede haber temas que no funcionen perfectamente pero dándole más tiempo, finalmente la imagen salió entonces, era justamente lo que hablábamos acerca de los parámetros los parámetros son importantes que te alcanzan tomen en cuenta que tenemos un canal de youtube se llama taller Icarus ahí vayan suscribanse denle al botón de suscribir y a la campanita para que le den desactiven siempre mensajes cada vez que ponemos un vídeo nuevo nuestros vídeos son totalmente informativos nosotros tratamos todo lo posible ser lo más objetivos posibles mostrándoles diferentes alternativas tanto de marca como de productos para que finalmente ustedes elijan cuál es el producto más accesible según sus necesidades entonces, nuestra tarea es básicamente de difusión de educación, de compartimiento solidario de nuestro conocimiento, el mío como yo y Susano, el mío como taller Icarus hacia todas las personas que quizás por algún motivo no puedan acceder a nuestros cursos, no puedan acceder a nuestras asesorías personales, que finalmente sí, sí es un negocio que nosotros tenemos desde hace ya 10 años y que muchas personas vienen desde Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil, Argentina acá a visitar al taller Icarus pero no es nuestra única ocupación sino también es un poco el día a día es esto ¿no? seguir aprendiendo, compartiendo información aprender a utilizar los productos saber de que la serigrafía si bien es cierto proviene de una técnica milenaria artística y es muy creativa para poder hacerla correctamente en el sentido de un servicio en el sentido de desarrollar una marca se necesitan muchos parámetros en algunos casos sí, son pocos pero la gran mayoría son numerosos parámetros que hay que tomar en cuenta sobre todo en el caso el parámetro principal es que cada cada marca cada proveedor o cada fabricante tiene sus propios parámetros así tengan productos similares cada uno tiene sus propios parámetros y eso es un poco lo que hemos aprendido ¿cuántas horas tenemos? ya son como 3 horas no, 2 horas 2 horas prácticamente que estamos emitiendo esta charla que se ha desarrollado aquí en Taller Icarus en vivo y en directo para todo el mundo vamos ahora estamos aprovechando este es el blanco más económico de que este es el blanco más económico este es el blanco más económico de que este es el blanco más económico de buena cobertura buena electricidad también me parece que es un blanco más económico si con el martín este este es una malla número 60 y es una trama número 30 la gente dirá oye no si también con trama 30 se pueden hacer buenos trabajos yo empecé cuando yo empecé tenía puras mallas de 60 hilos y todas mis tramas eran número 30 parece mentira parece mentira que ahí depende mucho de la definición de la imagen y eso que no le he echado dividente tiene buena oportunidad si acá tienes una malla de 90 hilos si deseas haces una prueba con eso le doy tres pasadas ahora tú le has dado cada tres pasadas y todavía no has presecado ni has sobrepasado entonces le he dado tres pasadas porque es la primera estampada como para abrir mallas porque con dos es suficiente con dos te queda bueno claro vamos a aplicar acá ya saludos 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 alex desde colombia edgar saludos santiago desde tanga alca saludos jesús saludos monica sublimado en que telas recomienda telas de poliéster 100% de preferencia charles su garte carolina marco huber huber cómo estás un saludo hasta camana huber mi estimado huber buenos días si 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 huber huber es un señor que está en camana en arequipa ya y esto está utilizando lumina 46 pero le resulta muy dura la le eche el agua para la echa el agua para regla no entiendo perfecto exactamente qué quiere decir con eso pero lo que pasa es que la emulsión 46 zeta es una emulsión que que bueno que fue reemplazada por la 45 zeta que es una que hemos traído por acá que podemos hacer pruebas esa emulsión esa emulsión ya no se vende hace como tres meses más o menos las emulsiones fotopolímeras por sus características tienden a endurecerse este al estar almacenadas entonces posiblemente ese es el problema que está viviendo huber este no sé si huber pueda contactarse con nosotros con representaciones activas y le podemos cambiar la emulsión por la 45 zeta que es la nueva emulsión perfecto si eso lo que justamente al principio del vídeo ignacio estábamos hablando con luis de que habían algunos comentarios sobre el uso de la emulsión y hablamos bastante acerca de eso un poco de que también hay una atención pues a los a la gente que está conectada en redes y que ahí ha habido toda una serie de parámetros maya 90 hilos cuantas cuantos pases le ha dado y también tres este le dice cuatro porque la malla es más cerrada obviamente y tengamos en cuenta que la tinta está directa no se han utilizado diluyente y la maya es fina lo más recomendado es aplicarle un poquito de diluyente ok bien esto es pulsar que pueden encontrar en representaciones activas este blanco tiene algún nombre inspirado en alguna película de Arnold Schwarzenegger también creo que a los chicos de Ignacio y Miguel han hecho ver muchas películas tenemos el blanco estándar ese se llama el Star White ah ya esto ya no pasamos a Star Wars ya entonces este se llama DPT White ¿cierto? DPT es la línea de plasmisoles ok y este se llama el White Plus T este es el plasmisor más y este está en aproximadamente 14 soles dicen ustedes no sé ok listo bueno creo que con eso hemos completado la capacitación que pedimos este nosotros el otro día estaba sacando la cuenta y tenemos más de cinco años solicitando capacitaciones a las diferentes empresas del medio lo digo porque hace poco estuvimos en Equitexa y también siempre a veces nos hacen comentarios y nos dicen oye ¿por qué no avisaron? ¿por qué no nos dijeron? ¿por qué no? bueno en este caso sucede que Paul este él tiene el tema de la tienda en Trujillo y él ya está distribuyendo y todo ¿no? entonces como todo distribuidor está en Lima y está solicitando una capacitación para poder reforzar un poco los conocimientos ¿no? pero creo yo también de que ustedes están siempre aptos a poder recibir y también a atender llamados de capacitaciones en los lugares donde ustedes lo soliciten ¿cierto? entonces este nada esa es la idea un poco de que el que quiere aprender pues se tiene que darse también un tiempo ¿no? para poder asistir, venir, capacitarse, aprender un poco más de los productos acá en el caso de las capacitaciones hechas en Taller Icarus pues tienes la facilidad incluso de aplicar el producto incluso con tus propios diseños y bueno un poco desarrollar un poco la experiencia ¿no? de poder preguntarle directamente a los técnicos como Luis y en este caso también como Ignacio para que puedan ustedes conocer acerca más de los productos bueno, creo que con esto finalizamos la experiencia de hoy día y nada, agradecerles a ustedes chicos por la visita ¿diploma? ¿diploma? bueno, chao, nos vemos gracias